El toco pillano Alexis Sánchez parece haberse rendido a los encantos de Michelle Carvalho, porque a diferencia de sus anteriores conquistas, la modelo ha logrado que el futbolista se deje ver en público junto a ella. Sin embargo, las declaraciones de la modelo brasileña contra el pueblo chileno tendrían a la pareja pensando si es que durante los próximos días vienen a Chile juntos, pues el niño maravilla debe venir a jugar. Por la selección chilena y la compañía de la ex de Joche está en duda. Michelle Carvalho dejó nuestro país con rumbo a España hace algunas semanas. A los pocos días fue vista en el país ibérico en compañía del niño maravilla Alexis Sánchez. Tanto que la brasileña lo negó en su Twitter. Una primera imagen juntos dejó entrever que algo más que amistad había. ¿Qué romance que tiene con el niño maravilla? Por eso mismo te digo, si ella es feliz de esa forma, yo siempre le dije que gorda, vos tenés que buscar tu felicidad a tu manera. Sin embargo, el pasado fin de semana lo de ellos ya pasó a ser algo más formal, pues Sánchez acudió acompañado de la escultura Algarota hasta el cumpleaños de su compañero del Barcelona, Sexfabregas, donde todos llegaron junto a sus novias y, por supuesto, el niño maravilla llegó con Michelle. Claro que antes que este video saliera a la luz pública, la garota negaba, a través de Twitter, su relación con Alexis Sánchez. Para las personas que envidian las mala leche y desubicadas, voy a decir solo una vez, espero que sean inteligentes para comprender, no estoy con él. Pero el incipiente romance no es todo miel sobre hojuelas, porque las constantes declaraciones que Michelle ha publicado en su Twitter contra los chilenos la tendrían meditando si acompaña a Sánchez para los próximos días, cuando el jugador venga a cumplir con partidos clasificatorios para la selección. La duda viene de Twitter de la brasileña, como el siguiente... Ya me desconecté de Chile, no tengo planes de volver, mis 15 minutos de fama ya los viví, no quiero envolverme con las personas asquerosas que viven ahí. A mí me pareció simpática ella, es divertida, no sé, por ahí no me gustó lo que le hizo a Joche. Me parece que es una relación más de estos futbolistas exitosos que le pasan súper bien, con modelo súper guapa. Pero yo no entré de la mano tampoco, yo creo que Alexis Sánchez, y a mí me lo comentó una amiga de Alexis acá en Chile, sabe pasarla bien. El chiquillo le gusta una tipa y le da con esa tipa, le da la llama, le insiste. El tema de que le pagó los pasajes, le paga el departamento, a mí me hace mucho sentido. Yo creo que podría Alexis Sánchez con esa mujer suena, ¿no? Sí. Me regala muy bien, Michelle. Es demasiado maravilloso y ella es una... No, no me lo vean con esa mujer. Además peló a Chile. Ella no tiene que más volver aquí a Chile, ¿para qué viene a venir a Chile? Y que después diga que odia Chile, que le da asco Chile. Pues ojalá que nunca más venga. Tú sabes que de repente estas parejas que se arman en la farándula no duran mucho y ya por lo menos Michelle y Alexis llevan bastante tiempo. Todas sepan que ya Alexis está comprometido. Sin duda una decisión que deben tomar como pareja, puesto que el núcleo cercano ya está enterado que Carvalho es la polola, pues él ya se los habría comunicado incluso. Jamás se lo había visto con una mujer en más de dos ocasiones. ¿Qué hará la ex polola de Joche? ¿Viajará a nuestro país para acompañar a Sánchez? ¿O definitivamente se quedará en Barcelona esperando que el futbolista vuelva su nidito de amor?